Y se lleva a cabo en el municipio de La Montañita la entrega de computadores a las instituciones educativas de Sabio Caldas, Palma Arriba, Agua Bonita y la Unión Penella. Estos computadores hacen parte del programa Computadores para Educar del Ministerio de Educación. Me encuentro hoy en la institución educativa Sabio Caldas verificando la entrega de computadores que se gestionó desde la alcaldía en cabeza del alcalde Pablo Emilio Zapata Nichol donde el programa Computadores para Educar nos benefició alrededor de 65 equipos tanto para las sedes Sabio Caldas como para las instituciones de Agua Bonita, Palma Arriba y Simón Bolívar de la Unión Penella. Esto pues trayendo gran beneficio a la población estudiantil donde se les permitirá realizar diferentes actividades en el ámbito de la informática. Le damos agradecimiento al alcalde, a la gestora social y a la coordinadora de educación para haber hecho posible que el programa de Computadores para Educar nos beneficiara con 20 equipos que son de suprema utilidad. Partiendo que en este momento tenemos grupos de 38 estudiantes y solamente contábamos con 8 equipos que a veces funcionaban o no. Entonces le damos muy agradecimiento a la alcaldía y a Computadores para Educar. Muchas gracias. Soy de la institución Sabio Caldas. Agradezco a la alcaldía y a Computadores para Educar. El beneficio que nos dan los computadores es para aprender aplicaciones, orientarnos más, que nos ha servido demasiado. Lo otro es que antes de esto teníamos unos computadores malos. No nos convenía tenerlos porque se trabajaban mucho y eran muy pocos, eran como 8 para la cantidad de estudiantes de cada salón. No nos convenía tenerlos.